Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel donde no estés, siempre tú. Nadie sabe hacerme frente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú. Nadie conoce el mecanismo de mi amor. Tú, sólo tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Si tu historia ya es mi historia, tu memoria en mi memoria, ya no puedo distinguir. Sin ti, si yo, si tú. No queda un átomo de mí. Donde no estés, siempre tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, se apaga el amor. Sin ti. Sin ti, no hay nada si no estás tú. Sin ti, no hay nada si no estás tú.